Uchilora Felicidades ¿Cómo estás? Muy bien Qué bueno, qué bueno, merecido Contento, alegre Qué bueno, te acompaño Oye, mira, pero aquí están saliendo aguiluchos que yo no sabía que eran aguiluchos y nunca yo los había visto ¿Y esa bandera? Son tráfugas Ahí tiene una bandera de las águiluchos Eso es rarísimo Un aguilucho Él no había salido nunca yo no lo había visto como aguilucho ¿Y tú trabajas aquí? Nunca había salido Bueno, porque aquí se aquí se edifica una bandera de aguiluchos señores, el personal técnico del piso de este estudio óigame de Chepa no se llaman Eric Aibar Bonifacio Juan Francisco y a Maico Navarro Bueno Bueno, creo que hay un Anderson Hernández por ahí Muy contentos obviamente ayer conversábamos aquí fuera del aire y ustedes recordarán que les decía que esos dos equipos estaban muy parejos y que nadie sabía lo que iba a pasar Sí, sí, sí porque incluso hubo periódicos que en los resultados de los juegos de antes de ayer los pusieron como si solamente hubiera ganado al I6 ¿verdad? Ah, sí El glorioso grande pero bueno acá y no fueron los juegos que se jugaron Sí, sí y ganó uno cada uno entonces estaba 3 a 3 ambos equipos habían sido capaces de ganar en la sede del contrario entonces señalaba aquí no se sabe vamos a estar tranquilos y a esperar lo que pase ¿verdad? Bueno Entonces pasó lo mejor para los aguiluchos Lo primero es felicitar también a los Tigres del I6 a su fanaticada a sus jugadores a sus directivos Realmente liceístas y aguiluchos gozamos cuando uno le gana al otro porque los dos son muy buenos Son muy competitivos I6 es un rival formidable formidable y la verdad es que los esfuerzos de una directiva de un cuerpo técnico de los mismos jugadores por mantener un equipo compitiendo durante un campeonato entero realmente en un juego lo gana cualquiera cualquiera gana un juego de pelota entonces resumir toda una temporada en un partido eso puede pasar cualquier cosa esa es la pura realidad pero el I6 trabajó para ganar y estuvo a punto entonces sigue siendo el glorioso obviamente la gloria es como la placa que hay que renovarla todos los años todos los años si no por lo menos ese año y entonces ahora el I6 sigue siendo el más glorioso con 23 glorias pero las águilas tienen 22 ¿verdad? fíjate no 22-21 perdón perdón 22-21 sí fíjate que hoy veo un periódico que la crónica del partido tiene más espacio dedicado a mencionar el tiempo que tenían las águilas sin ganar que el hecho de que ganaron sí 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 entonces lo que yo digo es bueno pero está bien a pesar de tener 10 años sin ganar estamos a una corona para empatar sí es cierto entonces sí no y hay que reconocer Uchi también que en términos generales fue una buena temporada de béisbol los distintos equipos hicieron esfuerzo por integrar equipos competitivos las directivas se se fajaron los quizás lo que quedaron en por situación fueron los gigantes que tienen que revisar la situación las estrellas orientales como casi muchos años comienzan ganando pero ya después se caen lamentablemente los gigantes conformaron un muy buen equipo un equipazo bastante competitivo y los leones del escogido demostraron que es verdad que son duros de matar porque tú se estuvieron ahí hasta en el round robin no hasta un juego de desempate hasta un juego de desempate oye las águilas pasaron muchas cosas para llegar se pasó es decir que fue una buena temporada está el tema de las lluvias que afectó el calendario y es un tema que habría que revisarlo para próximas temporadas ya lo hemos conversado acá es un tema pendiente como sigue siendo un tema pendiente lo que pasa alrededor de la venta de taquillas el mercado negro que es otro tema ahí que habría que revisar se anunció que a las 10 estarían disponibles en la taquilla y resulta y resulta que como a las 8 informaron que ya no había y como era que si 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 ayer pasó eso lo oí en grandes de los deportes yo soy seguidor de ese programa me parece que es el mejor programa de béisbol que se ha hecho en la historia en este país y yo creo que en la bolita del mundo ellos hacen un trabajo muy periodístico dentro de la crónica deportiva me parece que es el el trabajo más profesionalmente periodístico que se hace en de grandes en los deportes y ellos no dicen nada que no hayan comprobado y efectivamente señalaron eso ayer que dijeron que se iban a abrir las taquillas a las 10 de la mañana pero mucho antes de las 10 avisaron que ya no había como se explica eso tiene una explicación pero ese es un pelo en ese sancocho pero ese sancocho tiene muchos ingredientes buenos hay que tú estabas comentando de cada equipo a mi lo que me sorprendió bueno primero el escogido estuvo a un pelo de pasar a un juego también si que las águilas lo ganaron pero lo más sorprendente fue la caída de los gigantes en el en el round robin porque tenían el equipo más ofensivo poder choque velocidad con muy buen picheo y como terminaron en el primer lugar en la serie regular escogieron primero pero en las rondas de nativos y en las rondas de importados y cogieron a los dos mejores pichas que había a Eva Maglain y a y al cubano Raúl Valdés realmente para mi el equipo que yo veía con más probabilidad de ganar era los gigantes pero son experiencias que se tienen que ir acumulando ellos volverán porque tienen un excelente equipo de todas maneras hay algunas cosas que yo quisiera expresarlas aquí para que la liga las tome en cuenta primero felicitar a la liga dominicana de Béjol profesional muchos logros miren miren esto los jugadores de las Águilas no volvieron a Santiago ni pueden volver porque se montan en un avión a las 10 de la mañana ellos vinieron con sus maletas pero la liga encargó a Eric Almonte ex pelotero de contactar a todos los jugadores de los otros cuatro equipos para tener gente lista para reforzar al que ganara y consiguió el sí de 62 jugadores si no hubiera sido por esa previsión de la liga nadie sabe si el equipo ganador iba a llegar ni siquiera completo a la serie del Caribe esperamos que los jugadores del Lice que necesitan las Águilas jueguen son muchos los los buenos jugadores con mucha calidad con mucha experiencia y sin duda que se van a necesitar algunos de ellos y pero si no Eric Almonte tiene 60 y pico de peloteros ahí listos para reforzar no estaban en juego hay que decirlo pero por lo menos ahí hay un personal preparado la liga también tuvo éxitos en muchas otras cosas algo algunas cosas que todavía debe hacer la liga la liga para que no se siga desestimulando a los fanáticos debe trazar normas para la publicidad de las transmisiones de televisión señores lo que comenzó ustedes ven un juego de pelota en cualquier otro país yo no voy a decir en grandes ligas pónganse a ver un juego de la pelota de Venezuela o la de Puerto Rico o la de México Cuba ni hablar en Cuba eso no se usa ustedes no ven cintillos en medio de un juego un letrero que te tapa lo que está pasando y los cintillos de aquí van creciendo como uno de pagueti que había antes ya se ponen casi media pantalla ya no es casi varios cintillos de los que ponían llegaban prácticamente hasta la mitad sobre todo en las transmisiones desde Santiago cintillos que te llegan hasta aquí y si el pelotero va a un rolling tú no sabes lo que está pasando porque la bola no se ve señores como van a poner un cintillo en medio de la acción eso es una cosa increíble es que eso no puede ser entonces y la otra cosa es también las transmisiones de Santiago que se interrumpen a mitad de juego para poner una lotería me queje aquí tú recordarás en un partido que lo ganó el Licey justo en el inning que el Licey hizo la mayoría de las carreras para ganar ese partido justo ahí simplemente tumbaron sin decir nada ni siquiera con permiso tumbado el juego y una lotería es decir le están diciendo al fanático usted aquí es una basura lo pisoteamos lo barremos y hacemos lo que nos da la gana con usted usted quiere ver el juego de pelota pues aquí le pusimos una trampa ahora usted lo que va a ver es juego de azar como la Liga puede tolerar una cosa así eso es alejar a la gente los directivos de la Liga no nos están viendo en este momento porque deben estar desnuchados pero por favor que alguien se lo diga eso hay que corregir son de las cosas a tomar en cuenta es urgente bueno hoy citamos que